El Club Activo 2030 de Pérez Celedón se suma a la campaña de la Lechetón, con el fin de recaudar cajas de leche para luego donarlas. Representantes de la agrupación debidamente identificados estarán durante el fin de semana en diferentes supermercados de Copeagri y RL, como son el Servicentro, el Central, Villaligia, San Luis Palmares y Peggy Valle. El sábado estarán de 8 y media a la mañana a 6 de la tarde, mientras que el domingo de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Según explican en la agrupación, las personas tienen que comprar una caja de leche en los supermercados mencionados y depositarla en el carrito que va a estar debidamente identificado en el mismo supermercado. Sus donaciones se entregarán a niños o adultos mayores de escasos recursos del cantón.